¿Sabe qué es su herida? Yo sé que le extraña a su hijo y le gusta verlo. ¿Pero sabe lo que se me ocurrió? ¿Por qué no viene los martes? ¿Por qué no viene los martes? Que yo tengo yoga. Así hablan tranquilos y lo tiene todo para usted. Dale a tu cabeza lo que le hace bien. Como Plusbel con Hidronutri, que tiene ingredientes naturales y vitaminas que le dan brillo y suavidad a tu pelo.